El solo escuchar que se diga turismo, eso nos aterra a nosotros porque nosotros lo vivimos y nosotros nos tocó sufrir cuando encontramos toda la basura, cuando encontramos todo el daño que le hicieron al área, a nosotros nos tocó vivir eso y a nosotros nos tocó regresar la gente, nosotros fue los que sufrimos, entonces nosotros cuando nos dicen turismo, para nosotros eso nos genera pan. Aquí no baja agüita, si no nace el agua allá, tú crees, no tiene agua. Nosotros mismos tomamos la decisión, nosotros dijimos no, vamos arriba es nuestro territorio, vamos y cuidamos. Es la única fuente hídrica que tiene el municipio y no podemos arriesgar el futuro de nuestros guaguas por darle gusto a unas personas nomás que vengan a divertirse. Para nosotros los indígenas, sitios sagrados son muy importantes. Por lo menos las personas que están mal o para purificar el espíritu o el cuerpo, eso por lo menos uno puede venir acá a este sitio para que venga y se haga una sanación espiritual. Las personas que nosotros encontramos algunas veces dentro del área es por desconocimiento. A los locales que los hemos encontrado, que ellos saben que hay una declaratoria de cierre, que ellos saben que está la guardia indígena acá cuidando, a ellos les aplicamos con todo. Les aplicamos usos y costumbres aquí, nuestros usos y costumbres consiste en tenderlo y darle fuete aquí, aquí le damos duro. Es un lugar hermoso, puedes parkar todo el lugar, puedes dormir todo el lugar. Así que sé por supuesto que si se abrió este parque, todos quieren aquí wildecampar, no respetar la naturaleza. Lo más práctico es controlar el número de turistas que lleguen al destino, no hacer un turismo invasivo, que no lleguen 100 mil turistas a la zona porque la acaban. La idea es que se haga un estudio, un peso de carga para que en un día puedan llegar unas 10, 20 personas. La idea es que se haga un estudio, un peso de carga para que en un lugar de turistas que lleguen al destino,